La Municipalidad Provincial de Mainas continúa realizando la entrega de madera y demás material para la construcción de puentes peatonales en las zonas inundables de la jurisdicción. En esta oportunidad, personal de defensa civil por disposición del alcalde Vladimir Chong llegó hasta Madre Mía y Micaela Bastidas, en donde los vecinos del sector recibieron con entusiasmo la ayuda proporcionada. Sí, muy buenos días. El día de hoy estamos entregando la madera a Madre Mía, estamos entregando 50 tablas, 60 palos largueras, para que ellos puedan terminar con la continuación de su puente. Con esto ya nosotros estamos terminando de cumplir con nuestro compromiso que tenemos en esta oportunidad, delegado por el alcalde, nuestro alcalde Vladimir Chong. Y más que todo pensando siempre en salvaguardar lo que es la seguridad de nuestros niños, nuestros niños tienen que tener un acceso seguro para que puedan ir al colegio, estamos en tiempo de colegio. Entonces pensando en todo eso, el alcalde nos dijo ya vayan de una vez se entreguen y estamos nosotros acá haciendo acto de presencia y al mismo tiempo también nuestra función de fiscalizadores, revisando que todo sea entregado conforme, para poder nosotros llevar la información a la institución. Municipalidad Provincial de Mainas. Hagamos historia. Germán Vladimir Chong Ríos, alcalde.